El Centro Internacional de la Quínua, conjuntamente la empresa boliviana de turismo Voltur, desarrollarán el 7 y 8 de diciembre el primer encuentro internacional de la quínua en el departamento de Oruro, buscando revalorizar e incentivar el consumo de este grano milenario. Todos conocemos de que la quínua, producto milenario de nuestros abuelos, quienes han ido trabajando, han ido cultivando y hoy por hoy nuestra quínua llega a constituirse un alimento, un producto emblemático para los bolivianos. El municipio de Salinas de García y Mendoza se caracteriza por producir la quínua real. Aprovechando este potencial, se lanzará el destino turístico denominado Maravilla Andina. Hemos elaborado una oferta turística desde Orinoca, Pampaullagas, Salinas de García y Mendoza, terminando en Uyuni, porque estamos integrando un circuito donde, además de mostrar los atractivos turísticos, estamos mostrando cómo y dónde se produce también la quínua, cómo se elabora. Durante el evento se realizarán demostraciones de vestimentas tradicionales y costumbres del municipio, además de demostrar la tradición de siembra y producción del grano milenario.